La Mala, 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 Mala Me enamoré de una mala, una presiosa mala Esa nena es mala, mala, mala Que tú mi corazón no sé cómo bala Esa nena es mala, mala, mala Ese que te quiere no quiere nada Esa nena es mala, mala, mala Tu corazón me ruego de irme Esa nena es mala, mala, mala Tú no lo hagas caso a caso de nada Esa nena es mala, me dice que me llamo Esa nena es mala, una presiosa mala Tú no lo hagas caso de nada Tú no lo hagas caso de nada Ah, bailando, bailando Ah, bailando, bailando Esa nena es mala, mala, mala Tu corazón no sé cómo bala Esa nena es mala, mala, mala Dice que te quiere no quiere nada Esa nena es mala, mala, mala Pero qué vecinos más igualados ¿Qué 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 vecinos más igualados